Quiero predicar esta noche con el tema Mis malcas no determinarán mi bendición Con mucho respeto, dígale a su vecino Mis malcas no determinarán mi bendición Dios bendiga a esa gente que nos visitan desde Iowa Están aquí, corrieron 7 horas para estar con nosotros Aplaudan la gloria del Señor La pastora Irma, que bueno, que bendición Sí Que Dios bendiga a esa familia, a esa iglesia Antes de predicar quiero que me suene el corito que acabo de grabar El CD, suéltalo varón para que la gente cuando salga el culto nos lleve Tíralo para que la gente se prenda Súbelo un chino, hombre Santo Yo tengo cuatro piedras y yo la voy a guardar Yo tengo cuatro piedras y yo la voy a guardar Eso es Y por si aparece un hermanito de Goliad Santo Yo tengo cuatro piedras y yo la voy a guardar Yo tengo cuatro piedras y yo la voy a guardar Amén 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 Eso está allá afuera Usted cuando se vaya, usted lo toma y da una ofrenda No tiene precio También está el CD de la Cruzada en Haití Estuvimos ministrando las 27 mil haitianos en el mes de noviembre Y está el CD completo Usted lo toma y da una ofrenda de amor Segunda de Samuel Agárrese los pantalones porque vamos a correr hondo esta noche En estos 35 minutos Si alguien se quedó medio raro anoche Hoy tiene que ser libre por completo Si porque hay gente que Que ni dice No porque hay gente que vienen al culto No a ser transformado por la palabra Sino que yo le diga cuál es el nombre o el apellido de ellos Que es lo que tanto tú quieres que te mencionen el mismo nombre Tú no sabes cómo te llama Y hay gente que si no lo llaman por nombre se enojan Alaba Tú te llamas María y punto Tú no necesitas que te digan el nombre Tú Tú hay que Tú hay que quiere que le mencione mucho nombre Porque está falto de identidad Entonces incitan a los predicadores En que se conviertan en brujos espirituales Porque el día que no lo llaman por nombre Caras largas Alaba Yo siento que algo se rompe hoy Él predicó bien pero no se dejó usar Yo no sentí que me dijo que yo me llamo Irma Vázquez Alaba Dios bendiga pastora Que vienes a buscar la palabra de corrección y de bendición O vienes a irte encantado Lo más grande es que mientras más encantado del culto te va Más vacío te va Pero mientras más largo tiene la trompa Más confrontado te va para que cambie Porque la palabra de corrección no te va a risa Pero te cambia la historia Te cambia tu vida Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío Hay gente que no quiere que Dios lo corrige Pero lo que trae transformación Señor Predica más suave que la gente se está yendo Ay, 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 ay Predica más suave que la gente no está ofrendando Alaba Y se le acerca a Judi y le dice Ay, las ofrendas bajaron hoy Jesús Quítale un poquito de santidad a la palabra Alaba Jesús le dice Si ustedes quieren váyanse Porque este negocio tiene dueño Y todavía lo mantiene Este colmado tiene dueño Y todavía pelea No viniste a esto parece Viniste a que yo te diga Que te van a dar casa propia Y que te cambian el carro Antes que termine el año Alaba Está en serio Está en serio El predicador que te dice una palabra linda Tú te pones a celebrar Alaba Y le da la mejor ofrenda Alaba Pero no Están aquí todavía Hay gente que están tan atados Yo siento la unción Y están tan inseguros De lo que Dios le dijo Que duermen con el salmo 23 abierto En la cabecera Hay otros que duermen con el 91 Alaba En paz me acostaré Y así mismo dormiré Ese salmo no funciona por fuera Eso trabaja de adentro Para afuera Bueno, bueno, bueno En paz me acostaré Y con el teléfono lleno de pornografía En paz me acostaré Y odio al marido Que era mío Alaba En paz me acostaré Y cambio la novia Cada tres meses Alaba En paz me acostaré Bueno Entonces puso serio aquí Tú no te vas a poder acostar En paz mamita Si guardas raíces de amargura Alaba No te vas a poder acostar En paz papito Alaba Si vive enamorando La compañera de la fábrica Donde trabaja Alaba Yo vine raro hoy Andy recoge Que nos vamos ¿Qué vamos a hacer pastor? Cuando me casé con Johanna Claro Con la única Nos mudamos En la casa del proceso En la casa Donde el baño Y la cocina Es lo mismo Que lo que se está cocinando Se escucha lo que se está haciendo El baño Y como si fuera poco Nos mudamos En estos apartamentos Que son compartidos Con una pared Pero tiene una vecina Al lado Esa vecina Esa vecina Se daba el lucro De desafiar Johanna A pelear Todos los días Le decía Tú no eres cristiana Nada Sal pa'l patio Sal pa'l patio Yo venía de echar afuera Al diablo Y Johanna Me esperaba A colorar Se ponía a colorar A colorar Y me decía Yo no aguanto ya Me desafío a pelear Me tiró basura Me puso la ropa Para mí no iba Digo bueno Esto está feo Cuatro meses Virginia Al mes cinco Le quitó La multa a Johanna Y me la puso a mí Y me agarró un día Después de una campaña De gloria Y me cogió en la galería Y me dijo Mujercita En esta casa No hay hombre Aquí tú te pones La ropa interior De mujeres Si tú eres un hombre Sal de tu galería Y métete aquí Digo padre ¿Qué es esto? ¿Qué voy a hacer Con esta mujer? Tres meses y medio En el mismo Tartala 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 Y cocoteándome Los niños Un día se me fue En la fuerza Y se me fue la fe No te asustes Y me tiré de rodillas Y le dije Señor Me sincerizo contigo No puedo Te pido por favor Que mañana Perdón Esta madrugada A las 5.30 Le dé un infarto Cardiaco Y la mate seca Yo no te pido Señor Que se muera Nada más Te pido Que tú Tengas misericordia Y unos minutos Antes de que Acabase de morir Ella puede arrepentirse Y dice contigo Y cuando me pongo De rodillas El Señor Me dice A la vecina No la usa El diablo A la vecina La uso yo Digo no No Digo aquí Si me confundí Me dice Si papá Porque con la vecina Es que yo mido Tu nivel de orgullo Con la vecina Es que yo mido Tu arrogancia Si todavía Te queda misericordia Alguien alabia a Dios Si todavía Te queda pasión Por las almas Si todavía Soporta Para ser bendecido Yo le vengo A decir a ustedes Que hay vecinitas Que es Dios Que se la está poniendo Al lado A ver si te queda Entonces tu vecinita En vez de tú Aprender de ella La está maldiciendo Parece que hay Una cuanta vecinita Aquí en casa Aquí alrededor Si Cuando yo entendí Le dije Dios Pues si eres tú Que se diga Que se siga Dejando usar Tipo que la obra De Dios Tú no la puedes parar Aquí comienzo A predicar Mis marcas No determinarán Mi milagro Y fue que Dios Me habló esta palabra Hoy estando allá En la casa de Ricardo Y me dijo Cuando una obra Comienza Están seguros Que me van a escuchar La primera parte De la obra Se llama El primer Picasso Pastor Yo no sé Cómo le llaman En México El primer Picasso Es el primer golpe Que da el presidente De la república Para construir Una obra Alaba Y el último paso Para la obra Se llama Cortar la cinta Se ve sencillo Se ve sencillo Del primer Picasso A cortar la cinta Pero de ese Picasso Al día de la inauguración Hay que dar mucho Martillazo Pero Señor Me dio una palabra Y me dijo Aleluya Es largo el camino Pero el mismo Que dio el primer Picasso Él va a cortar la cinta Porque la obra Que él comenzó Él la va a terminar Lo que Dios ¿Alguien puede gritar eso? Por favor El mismo Que comenzó El proceso Él le va a la terminación El mismo Que lo comenzó Están demasiado serios Y yo le dije Señor Explícame Me dijo El próximo paso De la obra ¿Sabes cómo se llama? Rodear el lugar De plancha de zinc ¿Cómo le dicen A la plancha de zinc Allí en tu barrio? Así mismo ¿Por qué se usa La estrategia De rodearla De plancha de zinc? Porque lo que Se está haciendo Adentro No se puede hacer Público Hasta que no se termine Y por eso Hay gente Que no creen en ti Porque en vez De ver una obra Los que ven En un grupo De plancha de zinc Alguien alabia a Dios Aquí Alguien alabia a Dios Aquí Y aquí hay gente Que tiene muchas Planchas de zinc Por fuera Pero Dios Está trabajándolo Por dentro Bueno Esto está demasiado Serio aquí Se oye lindo ahí Pero aquí abajo Como que está más prendido Por eso hay gente Que no están creyendo En ti Porque cuando Visitan tu obra En vez de ver Algo bien hecho Lo que encuentran Es escombro Y encuentra Lo que estaba Eso Debaratado Y la gente Y la gente dice Está en pecado Cayó en fornicación Se va a divorciar Están aquí todavía Y Dios Bregando contigo Por dentro Alguien alabia a Dios Aquí Hay problemas Con ella Hay otros Que tienen el coraje De decir De la manera Que estaba la plaza O el parque Se veía bien así Porque ahí Nos sentábamos Toda la tarde Y algo me gusta De Dios Que hay momentos Que Dios Quiere quitarle A la gente Lo que lindo Se ve Y quiere Transformarlo En lo que Cambia vida En otras palabras La gente Está diciendo Que tu antigua Vida era buena No papá Te están rompiendo El parque Porque te van A remodelar Aquí hay gente Que lo están remodelando Y le están poniendo Banquetas Donde no tenían Y le están poniendo Piscinas Para que bote agua Para arriba Y para abajo Alaba Alaba A partir de este tiempo La gente Va a ver en tu plaza Lo que antes No veía Antio Está ahí Alguien puede Alabar a Dios Ahora El principal aliado De perseguir Tu construcción Se llama el diablo Porque comienza A impregnarle A la gente En su mente De que la obra Que Dios Está bregando Contigo Es un disparate Y empieza La gente a hablar Alaba Y empieza La perseguidera Pero algo Me llama la atención Que cuando ponen Una obra En construcción Le ponen Unos letreditos Por fuera Y le ponen Letredos Como que dicen No pase Obra en construcción Aléjese 100 metros Alaba Cada vez Que el diablo Te acusa Dios le dice No pase Obra en construcción Estoy trabajando Con ella Dios mío Alguien tiene Que alabar A Dios Aquí Peligro Virginia Y la gente Dice Quiero criticar Lo que Dios Está haciendo Pero me dieron A sexo Restringido Por eso Que hay gente Que pueden Hablar de afuera Pero no pueden Penetrar A lo que Dios Está haciendo Contigo Andy recoge Y vámonos De aquí Alguien puede Levantar la mano Y alabar a Dios Aquí Alguien puede Levantar la mano Y alabar a Dios Aquí